... Son en las grandes sufridoras del verano, con el calor, la celulitis, la retención de líquidos y el cansancio... ...buscan un blanco fácil, nuestras piernas. Pues muy atentos porque a partir de hoy el sufrir se va a acabar. Vamos a infiltrar aquí un producto y vamos a hacer una sesión de cavitación sobre esta zona... ...con la idea de ir atenuando esta grasa que tiene en esta zona. También vamos a tratar el aspecto de la piel. Igualmente aquí nos sobra un poquito de grasa. En esta zona está en conexión con la otra parte. Aquí también inyectaremos este producto y vamos a contornear mejor el glúteo. La zona trocanteria, las pistoleras que llamamos aquí en España. Pues vamos a atenuar este acúmulo de grasa que tiene aquí para darle una mejor forma. Perseguimos las piernas casi perfectas. Bueno, bien, pues vamos allá. Para ello el doctor Cullón infiltrará un potente quema grasa si combatirá además la flacidez. Carlos, vamos con el Aqualis a la cara interna de los muslos, que a veces es una zona como un poco abandonada. Esto también forma parte de la pierna y también nos preocupa a las mujeres. Sin duda. La piel de la cara interna del muslo es una piel que es muy fina. Enseguida aparecen signos de flacidez. Y esto es lo que queremos ahora atacar. Y mejor más pronto que más tarde. Para suavizar los efectos de la piel de naranja, Enfem nos proponen la mesoterapia. A ello se le asocia un anestésico local para que la leve molestia se atenúe. Los milagros no existen, pero se pueden hacer muchas cosas que al final consiguen un resultado. Estos dos tratamientos, combinados con la cavitación, mejorarán visiblemente el aspecto y la apariencia de nuestras piernas. ¿Qué te ha animado a hacerte este tratamiento? Pues quería mejorar un poquito la apariencia de las piernas para prepararme al verano y ponerme guapa y disfrutar en la playa. Podemos ser muy constantes con la alimentación, llevar una vida sana, hacer deporte, pero hay grasas que si no es con tratamiento, no sale. Efectivamente. Hay zonas que llamamos de depósito de grasa, que el cuerpo, digamos, las tiene así determinadas. Cuando a uno le sobran 500 gramos, pues se van ahí. Y es una zona en que uno tendría que estar extremadamente delgado, ya llegando a cosas poco saludables para llegar a eliminarlas. ¿Qué podemos hacer nosotras en casa una vez que nos hacemos el tratamiento para, digamos, para prolongar sus efectos? En general, llevar una vida activa, eso es muy importante. El no fumar, el tabaco es muy malo para la piel. Tras la infiltración de la cualix y la mesoterapia, la radiofrecuencia ayuda al tensado de la piel. Algo que siempre nos preocupa. ¿Desde la primera sesión llevamos a notar los efectos del tratamiento? Pues si uno lo observa con detenimiento, sí. Desde la primera sesión se va a observar. No es un cambio muy llamativo en una sesión, lógicamente, con estas terapias externas, pero sí que se ve desde la primera sesión. Para finalizar, la presoterapia ayuda a desinflamar la zona y a prevenir la celulitis en el futuro. Una combinación de tratamientos para que nuestras piernas luzcan impecables. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!